al intentar resolver este tipo de integral si yo la busco en las tablas básicas de las integrales no la encuentro directamente es decir, no hay ninguna fórmula parecida a esta por lo tanto debemos trabajar con cambio variable para el cambio variable por ejemplo, si yo voy a decir que u va a ser igual a x al cuadrado al derivar u entonces tendríamos que el diferencial de u va a ser 2x diferencial de x si observo aquí, tengo como x al cuadrado como u y aquí tengo una raíz de 1 más x diferencial de x totalmente distinto a 2x diferencial de x no puedo hacer esta combinación si yo tomo otra, por ejemplo, digo que u va a ser igual a la raíz de 1 más x si yo derivo esto mi diferencial de u va a ser igual a 1 medio porque la raíz sería 1 más x elevado a 1 medio que multiplica a 1 más x por menos 1 medio diferencial de x si sigo acomodando este diferencial de u va a ser igual a 1 medio que multiplica a 1 sobre raíz de 1 más x diferencial de x totalmente opuesto entonces a esto que yo tengo acá porque mi diferencial de x multiplica es a una raíz de 1 más x no a todo esto que yo tengo acá es decir, no está dividiendo 1 más x raíz cuadrada de eso por lo tanto ¿qué debo hacer? o ¿cuál sería la solución? tomar como u lo que tengo dentro de la raíz al derivar esto voy a obtener que el diferencial de u va a ser el diferencial de x y aquí es donde aplicamos el cambio de variable de forma inversa es decir, de este u igual a 1 más x yo voy a despejar a x y decir que x va a ser igual a u menos 1 ¿por qué hago eso? vamos a sustituir ahora es decir, mi integral pasaría a ser x al cuadrado pero ¿quién es x para mí? u menos 1 todo quedaría elevado al cuadrado raíz de 1 más x pero ¿quién es 1 más x? entonces sería la raíz de u y diferencial de x que en este caso ¿quién sería? diferencial de u como ven transformamos completamente esta integral en esta integral a través de la variable u es decir, a través del cambio de variable por lo tanto tenemos todo es integral con una sola variable que va a ser u si yo sigo resolviendo esta integral voy a obtener que me quedaría la integral primeramente esto sería un producto notable donde va a ser el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado eso va a multiplicar a u al 1 medio y al diferencial de u aquí aplico la propiedad distributiva por lo tanto me quedaría u a la 2 por u al 1 medio como son potencias igual base copio la misma base sumo los exponentes tendría 2 más 1 medio lo cual sería u elevado a la 5 medio y eso multiplica a su vez el diferencial de u menos la integral de 2u por 1 medio sería 2 por u copio la misma base sumo los exponentes 1 medio más 1 sería 3 medio diferencial de u más la integral porque el último signo positivo es 1 que multiplica a u a la 1 medio diferencial de u entonces aquí tendré que comenzar a resolver cada una de esas integrales por la fórmula básica de x a la n es decir la integral de x a la n diferencial de x entonces al dar solución a cada una de esas integrales aquí nos quedaría u a la 5 medio más 1 dividido entre 5 medio más 1 menos 2 que va a multiplicar a u a la 3 medio más 1 dividido entre 3 medio más 1 más u a la 1 medio más 1 dividido entre 1 medio más 1 por lo tanto hacemos la suma correspondiente de cada una de las fracciones y la primera parte me quedaría u elevado a la 7 medio entre 7 medio menos 2 por u elevado a la 5 medio entre 5 medio más u elevado a la 3 medio dividido entre 3 medio todo esto más c y para finalizar lo que procedemos es hacer la simplificación correspondiente y posteriormente el cambio de variable por lo tanto aquí me quedaría 2 por u a la 7 medio dividido entre 7 menos 4 por u a la 5 medio dividido entre 5 más 2 por u a la 3 medio dividido entre 3 más c ahora lo que queda es sustituir la u por su equivalente y anteriormente habíamos dicho que u iba a ser igual a 1 más x entonces eso es lo que vamos a sustituir en cada una de estas u para poder terminar el ejercicio es decir que esto va a ser igual a 2 por 1 más x elevado a la 7 medio dividido entre 7 menos 4 por 1 más x elevado a la 5 medio dividido entre 5 más 2 por 1 más x elevado a la 3 medio dividido entre 3 más la constante y